Hola, soy David Mirachev y este es mi curso Arroces Mediterráneos, donde te voy a enseñar los mejores arroces, tanto clásicos como contemporáneos. Y lo voy a hacer dando mi toque personal, aportando todos mis años de experiencia trabajando en los mejores restaurantes con la cultura adquirida a lo largo de los años al haber nacido en Alicante, una zona en Levante Español donde se hacen los mejores arroces y paellas. Este curso consta de dos partes, una más teórica, donde daré mucha información, muchos consejos para que podáis hacer con éxito los mejores arroces y otra más práctica donde haremos caldos y arroces que representan mi forma de cocinar. Hace tiempo que ya no busco solo el placer, el hedonismo, el sabor y ahora estoy combinando mucho lo que es la alimentación saludable y la nutrición con la gastronomía y la mejor cocina, sobre todo lo relativo a productos de cercanía, de temporada y sostenibilidad para reducir el desperdicio alimentario. Bienvenidos y bienvenidas a mi curso de Arroces Mediterráneos, David Mirachev.